Ruf, tu de arriba Empezamos con la pierna derecha Cruzo, voy, cruzo, voy Cha, cha, cha Ronde, delante, cha, cha Conviene a aumentar Ronde, delante, boca a atrás Paso, cuarto, el ron Tiempo, sobre este Paso, cuarto, cha, cha Cruzado, ronde, delante Cha, cha, cha Ronde, delante, cruzo, fin Para volar mejor Repetimos con la pierna derecha Cruzo, voy, cruzo, voy Cha, cha, cha Ronde, ya vuelta Cha, cha, cha Ronde, delante, boca a atrás Paso, cuarto, el ron Tiempo, sueste Paso, cuarto, cha, cha Luzado, ronde, cha, cha El ron, delante, cruzo, fin Para volar mejor Pon la pierna derecha Un, dos Dos, tres, cuatro Cinco y seis Siete, ocho Un y dos Tres, cuatro Cinco y seis Siete, ocho Un, dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Un, dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Para volver a empezar En la segunda pared Hay un tag Vamos a empezar Desde el rock media vuelta Con la izquierda Estamos aquí Con el rock media vuelta Cha, cha, cha Rock delante Y añadiremos los pasos De derecho a izquierdo Para volver a empezar En la séptima pared Hay un tag Justo cuando terminamos Vamos a modificar el final Haremos el ruso En lugar de la derecha Haremos un paso derecho a la derecha Y haremos Peso a la izquierda Y un boogie roll Peso a la derecha Y un boogie roll Para volver a empezar Peso a la derecha Peso a la derecha Peso a la derecha